Vale, a ver, vamos a pillar esto No puedo con este juego, tío Vámonos Esta zona ya la miramos, en teoría Así que... Vámonos por ahí ¿No puedo entrar por aquí, tío? Aquí hay cositas Bájate Creo que voy a ir... ¿Esto qué es? Interesante Un saludo, Milo Voy con As Vale ¡Eh, eh! Let's go Creo que hemos... Ahora lo leemos Muchas gracias, punchulo Uno por ese Twitch Prime Muchas, muchas gracias Oye, nos quedan solo 11 subs, creo Para las 200, eh Qué locura Muchas, muchas gracias, punchulo Bienvenido al canal Let's go Colín Me ha llegado otro rumor De que nunca han registrado El banco de Wish Lake Si eso fuera verdad Habría suministros De antes del brote Propongo intentarlo Si hay ahí dentro Hay suficientes armas Conozco a gente Que nos... Las cambiaría Vale O sea, básicamente Nos está diciendo Que vayamos al banco Pero al banco ya hemos ido Entonces Esta nota es un poco inútil ¿No? En plan El banco era eso Donde hemos estado Así que nada Vámonos Sigamos nuestro camino A ver A ver Ven pa' aquí Dina Dina 4 Elibi Muy buenas Ayer es lo que estuve Hablando con Mylen En plan En el... Yo que sé Voy a hablar, ¿vale? Y voy a decir spoilers De la parte que jugué ayer, ¿vale? Porque ya la he jugado Entonces Supongo que puedo hablar De ella En plan Estoy hablando con Mylen De que En el trailer Salía como Que Eli se quería Vengar Porque Por alguna razón Entonces La gente se pensaba que La gente se pensaba que Era porque se cargaban A esta chica Que es la novia de Eli Pero claro Al fin y al cabo Eh A mí esta tía En plan La novia de Eli Eh Me da igual En plan No No la conozco No hay ninguna historia Sobre ella En plan Empieza el juego Y Las dos son novias Y ya está, ¿sabes? No sé Digamos que Como que No tenía sentido, ¿no? Que fuese El juego Sobre Salvar a esta chica Porque es que Literalmente Le iba a dar Igual a todo el mundo ¿Sabes? Entonces No sé La verdad es que Ha sido un shock Bastante grande Por ahí tiene que haber Una cantidad De De coleccionables Y de cosas Tío Fascist ¿Cómo que fascist? What the fuck Vale Aplicación añadida El mapa A ver Eh, mantener Mantener Mantén Vale Vale Ubicación añadida El mapa Esta de aquí Arriba Vale Por aquí no se puede ir Creo Nada, por aquí no se va a poder Vale Hasta luego El ser niño Me voy a bañar Que recién llego de trabajar Vale, que va Muy bien Cuidado No te moje mucho A ver Que yo una vez luchando Me mojé Y no se Casi Casi me da algo Ok Titi A ver Que agujeros Que agujeros Me está contando Ah, vale Esto Vale Pues muy bien Pues vale Sigamos Por ahí arriba Parece que se puede ir O sea Esta zona es tan grande Tío Me parece muy increíble En plan No sé He encontrado a los juzgados ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Oh, vaya Buen trabajo Detective Vale Márcalo en el mapa Ok Vale O sea Es lo que Es lo que se iba a decir En plan Me gusta mucho Cómo está ambientado En una ciudad En apocalipsis ¿Sabes? En plan Después de muchos años Sin cuidarla Mirad Todo ese edificio En plan destruido Con hierba ¿Sabes? Súper descuidado Todo No sé Me parece increíble Me encanta Me encanta A ver ¿Esto de aquí qué es? ¿Habrá algo aquí? Es que os lo juro Que a lo mejor Me tiro en esta zona Ocho años Porque Soy muy de Eh Esta es la pistola De Joel ¿No? ¿Cambiar de arma? Sí Esta es la Uy No sé cambiar Ahí Esta es la pistola De Joel Que la llevamos Ahora con nosotros Ok ¿Cuántas horas llevas? Eh Llevo ahora mismo Unas Pues llevo muy poco Llevaré Tres horas y media Cuatro horas de juego Empecé ayer Y cuando pasó Lo que pasó Eh No sé Me entró de presión Y dejé de jugar Estuve Me entró de presión Y dije Ya 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 paro A ver Es verdad Es fuera broma Ayer me fui Porque no podía jugar más En plan Si ayer Yo me acuerdo Que empecé directo Y dije Hoy gente Voy a tirarme en directo Hasta que Me vaya a dormir En plan A cinco de la mañana A seis Llegaron la una de la mañana Pasó lo Pasó lo de Joel Y me entré de presión Y me fui Está cerrado Ok ¿Qué es esto? Acá hay como Es zona Más grande O sea Qué locura Ok Ciudad tipo de Walking Dead Sí No tanto Porque de Walking Dead Es muy pronto Las ciudades Y no hay tanta vegetación Y tal Pero Sí Le tiene un rollo A ver Gaby La semana pasada Derek tuvo problemas Con una ventana rota Y habría perdido la pierna Si no lo hubiéramos llevado Corriendo al Serevena Por ello Escondí suministros En algunos puntos del centro Para futuras emergencias Piernas rotas Infectados Cagadas de Derek O lo que surja Ya que tienes que pasar por ahí Podrías reponer el alijo Del punto de control Oeste 2 Hace años Que no funciona La puerta Pero La combinación Es el código viejo Para el Oeste 2 Vale El código lo tenemos El código de otra nota Hay algo más Ok Apunta lo que sea ahí En la chuleta Ok Cositas por aquí Vale O sea El código de las puertas Lo tenemos En una nota Así que ahí sí Hola jóvenes ¿Cómo estás? Que dolor de muela Al final me voy a tener que Cortar La boca O algo Porque es que ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis cómo se soluciona Un dolor de muela Un dolor de cualquier parte Del cuerpo Condula mucho Gente? ¿Sabéis cuál es La mejor solución? Haceros Más daño En otro sitio Y así Y así Os olvidáis Del dolor Que tengáis Es broma Es broma Gente Un chasqueador Vamos allá El sonido De los chasqueadores En este juego Da miedo Hay un corredor Allí al fondo Vale Hay un chasqueador Y un corredor Me gustaría tener Una botella Un ladrillo O alguna cosa Molición de escopeta Recarga Vale ¿Por aquí habrán más? Si hay más Tío Acá hay una botella Joder ¿Cuántos hay? Loco Vale Vale Ok Es el chasqueador ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me está viendo Eh hay un montón Eh tío Vamos a por este De aquí ¿Con cuál va a entrar este? Silencio Pasa Pasa por la puerta Va Tensión tío De lo oscuro Parece que los personajes De los personajes Segundarios Pueden ir por ahí A su bola Como en el 1 Y no los ven Vale Fue Fue a 1 Esto Eso también pasaba En el 1 Que los personajes Segundarios Pueden ir por ahí En plan A su rollo ¿Sabes? Y no los ven Tío Hay otro allá Al fondo Vale Es un chasqueador Ese Lo bueno Es que los chasqueadores Vale Los chasqueadores No nos ven Solamente Es el ruido Así que Ok He muerto Me encantan los chasqueadores De este juego Perfecto Y nos queda solo este Creo Me lo voy a hacer Todo sin En 6 kilos Joder Es buenísimo Ven aquí Vale Fuera Ok Creo que da más Creo que da uno En la habitación De la derecha He escuchado algo Puede ser Si Queda uno Ahí Vale No te gires No te gires No te gires Perfecto Ahora si Es la primera que te sale Bien el sigilo Ya A ver En este juego Se me está dando bien En plan El sigilo Creo que están todos muertos Ya Eh Aquí hay algo Una botella Nada En serio lo tengo Vale A ver A ver A por la gasolina Por aquí ¿No? Ahí en la puerta Esa supongo No hay nada Vale Tío me encanta Que haya Tanto mundo abierto Tío me encanta Es increíble Tío no me aclaro Con Que tengo que hacer O pulsar O sea En plan Pulsar muchas veces Seguidas O mantener ¿Sabes? No sé Es muy lioso Eso En plan Cuando sale eso ¿Puedo ir para arriba Y para abajo? Vale La tía Para arriba Para abajo Entonces yo voy para arriba Ni nada Claro que tuve problemas ¿Cuánto llevo? Llevo poco Llevaré unas 4 horitas Solo Estoy post trauma Hoy me gustaría jugar mucho Y sabéis que pasa Que hoy quería hacer Directo de Fortnite En plan A las 9 10 Pero No sé En plan Si llega a las 9 O las 10 Y Quiero seguir jugando The Last of Us Seguiré con el The Last of Us Lo siento Te lo prometo En plan Cuando caemos El The Last of Us Ya volverán Los directos de Fortnite Diarios A muerte y tal Pero es que No sé Es que con este juego No me apetece nada Jugar al Fortnite Ay dios Esto que es Una bomba aturdidora Vale Perfecto Dame A mi Dame esto Ni nada Vale Esto es como un Bola A ver Vale Vale Si que tienen que bajar Por aquí Puede ser Vale Mira todo esto primero A ver si hay alguna cosa A ver Acá hay una puerta Me faltan dagas En este juego Y puertas Para Para Esto Para coleccionables Y todo el tema Los lobos se están ganando La ciudad caerá En cualquier momento Y a no ser que Abandones Abandones Fedra No puedo Garantizar tu seguridad Hasta que hace poco Podría comprender Por qué seguías a su lado Pero desde que La masacre del jueves En el mercado Pero después de la Masacre del jueves En el mercado No sé como puedes usar Las palabras Asesinos Mal informados Sin sonrojarte La gente se lo iba A buscar comida Para su familia Y encima Hoy han empezado A expulsar a gente Por sedición Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo El viernes a las 2 En Ruston Coffee Vienes solo Por favor No faltes Sé que da miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Estos son historias En plan Contando pues eso En plan Un poco la vida De todo el mundo Que ha muerto En el apocalipsis Voy a mirar por aquí A ver que hay Esto no se Por aquí no se puede pasar Nada Hola Félix ¿Qué pasa? Vale Supongo que es por ahí Entonces Vale Se puede pasar por la puerta también Te dejan una botella Para poder romper Esto estará cerrado Y tendremos que pasar por la ventana Si es que A mí me lo va a decir A mí A mí A mí me lo dirás Vamos A ver Los manuales de entrenamiento Revelan nuevas armas De mejora Nuevas Nuevas ramas Ah vale Nuevas ramas De lo de la Vale ok Mola Perfecto Nueva rama de fabricación Vale A ver ¿Cuántas pastillas ¿Cuántas pastillas tengo? Vale Hemos descubierto esto Ah y hay otra rama Ah vale Mola Vale Estos tipo Botiquines más rápidos Salud aumentada Vale Esto es para Para la salud y tal Fabrican mejoras cuerpo a cuerpo Fabrican mejoras para tu arma Cuerpo a cuerpo Para recuperar Toda su durabilidad Y aumenta mucho El daño que infringe Ah esto mola Hostia Se ha roto esto En plan Que haga más daño Las armas cuerpo a cuerpo Está guay Porque En este juego Al fin y al cabo Es muy útil Todas las armas cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Vale Tenemos trapo por aquí ¿Podemos crear alguna cosa? Voy a crear un Un bote Vale Y me llevo Y me llevo esto Perfecto Vale Ok ¿Por qué tienen que ir a por gasolina? Tenemos que activar un generador Para abrir una puerta Si no me equivoco A ver Agitadores lobos conocidos Las siguientes personas Son objetivos prioritarios En cualquier operación Antiterrorista Emma Bateson Marcus Isaac Dixon Hugo González Alice Cole Alison Cole Vale Ok Ah se podía girar Un momento ¿Dónde tengo la nota? Esta se podía girar A lo mejor había algo detrás A ver Girar ¿Qué es esto? Recordatorio Todos los objetos confiscados A los sospechosos Deben guardarse La caja fuerte De la oficina Let's go Caja fuerte Vale 860722 Me voy a acordar ¿Vale? Ya veréis 860722 Tengo muy buena memoria Con los números Mira aquí también sale El código Son más chéde Podría sernos útil 860722 Una nota Eh después de leer esto Ay Dios Este era comandante De la Fedra O algo Perdían contra los lobos E intentaron esto Me está haciendo un resumen El y todo el texto No importa si se es un salvaje Tengamos cuidado Vale O sea Los lobos Es como una banda Súper tocha ¿No? En plan Que va cargándose A todo el mundo Básicamente Todos los objetos Objetos confiscados A los sospechosos Deben guardarse En almacenes Vale 860722 Vale Vale Alcohol por aquí Y La caja fuerte Ah pero está aquí La caja fuerte Bro Si está aquí 86 07 Tengo muy buena memoria Con los números 22 Ok La ventana la puede romper Con el cuadrado Ah eso no lo sabía 19 pastillas Vale A ver Tengo un montón de pastillas Voy a mejorarme esto Para hacerme daño Con el Con el arma Cuerpo a cuerpo Yo creo La receta necesita Objetos para atar Cuchilla ¿Cómo? ¿Cómo? La receta de mi vida Ah vale O sea esto Vale entiendo Esto me da La opción De crear las armas Con Con las tijeras Y tal Para hacer un golpe crítico No creo Creo que sí Creo que sí Vale A ver Se pueden romper Con el cuadrado Ah sí Verdad Vale Pues vámonos Eh ¿Qué hago? Salto ¿Puedo ir para arriba? No ¿Qué guay? Me recuerda A la escena Del ascensor Del uno Soltarse Con la de Buenas Maydark ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bajamos por aquí Perfecto Bueno Agua Qué guay Mantener Ok No mira No mira por un monster Cuando tenga sed Maldición Ya Pero bro Que habla Hay que matarlo Es muy complicado Abundar Vale Ven 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 Que te hago un Pero 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 A ver Esta chica Cuidado Ahora Tenemos por ahí Un tío De estos Ven 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 Acerca Ven 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 Venga Para tu casa Hola Qué guapa La sangre Dios Qué guay Hola 200 200 Me has adelantado a Maylen Al revés Yo voy super Antes En plan Maylen llevará como 15 horas jugadas Y llevo 4 O sea Yo voy mucho más atrás O sea Seguramente Maylen Si no acaba el juego hoy Lo acabará el siguiente día Ahí me queda Hoy Y un día más Como O un día más O otro más Lo sé Ya veremos Vale Vale Supongo que la gasolina Una bala de rifle Me voy a cambiar el arma Que tengo solo una bala De esto Recarga Vale Vale Supongo que para sacar gasolina Será Igual que la misión Con el tubito Y el Esto ¿No? ¿O no? Ah no Está aquí La gasolina Hola Vale Esto Esto me lo dijo Maylen El otro día Me dijo Que O sea Me dijo que le dijeron Por su chat Que Grefg y ella Hicieron como Dos caminos diferentes En plan Grefg fue por un sitio Y Maylen fue por otro Maylen creo que Vino aquí directamente Y Grefg fue a otro sitio Y siempre El primer sitio Donde vas No hay gasolina Y tienes que ir al segundo sitio ¿Sabes? Entonces Eso está muy bien hecho La verdad En plan Que depende de ¿Sabes? O sea Eso está muy bien hecho Porque No está la gasolina Siempre en el primer sitio Sino que está siempre en el segundo Entonces Puedes hacer muchas rutas diferentes ¿Sabes? En el mapa Eso es bueno Pero ¿Y ahora cómo salimos? Por aquí Es mi duda ¿Por dónde hemos venido? A ver Supongo que para salir Será por el mismo sitio Voy a encender la linterna Porque a lo mejor Os estáis quedando ciegos No sé si estaréis viendo bien el juego Pero que sí A ver Por aquí nada Nada Acá hay una puerta Nada Por aquí no podemos ir ¿Por dónde hay que ir, tío? Por lo desesable Bro Ah, vale A lo mejor podemos ir por el garaje En plan Ahora Después de coger la gasolina No No No, no se puede Ah, sí, coño Joder Estoy ciego, tío Vale Venga Vale Vale, suelta Ok Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados Porque está el caballo aquí esperando Pero si el caballo Lo hemos dejado en otro sitio No El caballo es listo O algo En plan No sé Increíble Vale Ok Esto podemos romperlo Me encanta que se pueda romper O sea Me encanta que el juego sea tan Eh Que puedas ir por donde quieras, tío Está muy guay, tío Oye, Davis Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pide lo que pueda Si nos vemos De nuevo en el Cerevena No te preocupes por la gasolina Ya nos encaramos nosotros Vale Seguramente Seguramente Cuando lleguemos al Cerevena este Veamos alguna cosa Bastante tocha En plan Relevante con esta gente Con los lobos O alguna cosilla Vale ¿Qué es esto? Me deja Vale Fijeras Puedo coger más trapo Vale Tengo un montón de alcohol Voy a hacer un Cóctel morotov Y ya está Luego ya si me sobra más Pues haré otro botiquín Ok Nada Nada Esto pa' mí Eh una carta Yuhu Bien Baraja de principiante Me quiere hacer el platino De este juego Por cierto Me han dado bastantes pastillas más ¿Puedo mejorar algo? A ver 30 pastillas A lo mejor lo siguiente Que mejoro es esto Aumenta más 100% La velocidad ¿Y el siguiente de esto qué es? Fabrica objetos El doble de rápido Yo creo que esto No me mola mucho A ver La bomba saturada De someter en bombas de humo Tampoco me gusta Fabrica botiquines más eficaces No me gusta nada De lo que hay aquí Solo me gusta la primera mejora O sea creo que voy a ir full A por esto No sé Esto al fin y al cabo Es más salud Esta zona Esta rama de aquí No me gusta No sé Iré mejorando la primera Hasta que No sé Hasta que la tenga entera O algo Ok Hasta por aquí ¡Qué susto! ¡Qué cojones! ¿Qué coño tío? Le he dado Que he hecho No sé ni cómo Tío ¿Cómo le pude apuntar También coño? Qué susto me ha dado No lo sé Pero lo odio ¿Qué es esto? Barcos y... Bueno De igual Perdón A ver 900 de Marion Con la sexta Vale O sea Básicamente Esto es La dirección De la casa Del perro La línea Ha sido la lineal Esto 100% Vale Añade ubicación En el mapa Voy a mirar el mapa Que hace tiempo Que hace rato Que no lo veo A ver qué pone Vale Hemos visto todo eso Vale No gasolina Nos falta mirar La parte de abajo Vale Pues vámonos Espérate Posiblemente Esta llave Sea para Para conseguir Un montón de recursos O algo Y no sea Para la misión Principal Entonces Voy a mirar Llave de la tienda De animales Estoy seguro Que esto es para Ir y coger Un montón de cosas Quiero mirar Otra vez La dirección Leer 900 de Marion Con la sexta Vale Y ahora Si voy al mapa ¿Puedo ir al mapa? Vale 900 de Marion Vale Marion está ahí Con la sexta O sea Debería estar por aquí Marion La sexta avenida Vale Vamos a ir para allá Ya veréis Como seguramente Este sitio En plan Hay un montón de loot Para pillar Eh Eh ¿Qué pasa? No Me he sacado ya algo Ahí para coger Vale A ver Voy a localizarme Que estoy un poco perdido Hola C-Grins ¿Cómo estás? Vale Estamos ahí Tenemos que ir a la izquierda Y luego Bueno Dos caes Hacia delante Y luego A la izquierda ¿No? Sí, a la izquierda Vale Vamos Luego Joder, no para Bueno Voy a investigar esto Ya que está aquí cerrado En plan No vendremos más por aquí A ver si hay algo Hay algo Perfecto Siete herramientas más Nice Ok Voy a pagar la linterna Que no se va a parar ya Molaría que hubiesen también Como Pilas o algo Para crear la linterna Que la linterna no fuese No fuese infinita ¿Sabes? Eso estaría bien también No sería mal Vale Esa es la primera calle ¿Es esta la calle La calle de Mario? ¿Esa? No lo sé Ahora miraremos ¿Qué dificultad juega? Estoy jugándolo en Estará aterrada Qué graciosa Estoy jugando en moderada Pero bueno La verdad es que Me arrepiento un poco De no jugarla en difícil Pero bueno Igualmente Después de moderada La jugaremos en En superviviente En plan En la máxima dificultad Que será la más difícil Vale Por aquí Por ahí se puede ir No quiero avanzar No quiero ir para allá No, no, no Seguro que por ahí Para seguir la historia Espera Quiero ir A ver Por aquí habrá algo Quiero ir a la tienda de animales Que tengo la llave ¿Va hasta toda la tarde? Sí, estaré hasta la noche Estaré hasta la una Por ahí Vale, un puesto de vigilancia Vamos a subir A ver si hay alguna cosita Por aquí hay algo No No, no, no Vale Seguro por aquí Ok Vamos a abrir esto Que por cierto Tengo que estar atento Porque me tienen que pasar El Vale Dame un segundo gente Un momento Tengo que descargarme Tengo que descargarme El vídeo Para subirlo Para subirlo ahora Un segundo Descargar Descargar Perfecto Ya estoy descargando El vídeo Sigamos Vale Vamos a seguir Lootando esto Es que quiero subir El vídeo del unboxing Ahora En plan Dentro de poco Y luego a la noche Más tarde Subir 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 La primera parte Del gameplay Vale Baras de escopeta Perfecto Dos baras de escopeta No está mal Vale Madre mía Hay cosas que hay Bueno 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 Esto es para mejorar Las armas O no Si Let's go Vale Me gustaría mejorar Las escopetas Es que las escopetas Siempre han sido Mi arma favorita En este juego En el draft of us Mejoras A ver que hay Carencia de fuego Reemplaza No se que Más 55% De cadencia de fuego Reemplaza el agarre Menos 40% De retroceso Vale Ok O sea Menos retroceso Y más estabilidad Capacidad del cargador ¿Cuántas balas Tiene el cargador De esto? A ver Voy a mirarlo Un segundo Quiero mirarlo Dos balas Ah bueno Pero tampoco tengo más No sé cuántas tiene No No voy a subir La capacidad del cargador Voy a subirle algo Otra cosa Mejoras Creo que me subir La cadencia de fuego Creo Y luego el retroceso Para que disparen más rápido O la estabilidad No sé Bueno Esto va Si encontramos más piezas Que nos quedan pocas Mejoramos lo todo también Va Y como molan las mejoras Tío Como no sé Que guay Que guay Ok Sigamos Si encontramos más Volveremos ¿Vale? Volvemos Si nos encontramos Para mejorarla Volveremos aquí Por aquí se puede pasar Sí ¿Qué opinas de One Piece? Pues que estoy muy feliz Porque el día 28 Si no me equivoco Desde este mes Ya vuelve el anime Otra vez ¿Conoces a alguien? No Son mayores Los que vinieron a Jackson Eran chavales Eh Ahí hay algo Music Shop ¿Se puede entrar a la de esto De música por arriba? Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Así que es el manga No lo sigo al día En plan Cuando llega al final O sea Ahora mismo ¿Vale? ¿Sabéis qué pasa? Que Como me estoy viendo Por tercera vez Repetido One Piece Eh No estoy viéndome Los nuevos episodios Para cuando llegue Vermelos todos seguidos ¿Vale? En plan Los 5, 6, 7 episodios Que tenga Por ver Entonces Eh El manga No lo llevo al día Pero sé todos los spoilers En plan Sé todo lo que está pasando Pero porque yo mismo Los busco No sé Quiero ver qué pasa Entonces Sí, más o menos Sí que lo sigo Estoy seguro Que aquí le recuerda Algo a Joel Voy a llorar Lo quiero llorar Hoy no quiero llorar Hoy no Bueno Lo hemos escuchado Como siempre Ayer lloré demasiado Del manga de One Piece Gente Esta parte Es la que me dijo Me dijeron que había una parte Que podías tocar Tu mismo las canciones Puede ser Increíble Eh Literalmente Literalmente O sea Quiero Ver vídeos De gente Haciendo canciones Con esto Tío Te lo prometo Perdón Eh Ah vale Que tengo que Que seguir esto No me estaba enterando Ahora Yo sé Digo Se le va a tomar No me Estaba viendo Las líneas Esas Tío Eh 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 Que Eh ¿Qué era eso? Nada ¿Qué era eso? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué toca? Ah, vale. Es que bonito. No quiero llorar hoy. No quiero llorar, no voy a llorar hoy. No quiero llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No quiero llorar, no voy a llorar. No quiero llorar, no voy a llorar. Qué bonito, tío. Me encanta. No quiero llorar. No quiero llorar, no voy a llorar. O sea, no quiero terminar esto, tío. O sea, quiero estar toda la vida jugando a este juego. Es que no sé, en plan... No sé. Te puedo romper esto. Vale. Tengo 40. A ver... ¿Cómo miro? ¿Cómo se miran las... Las cosas estas que tengo? No lo veo. ¿Pastillas? ¿Dónde salen las... Las ramitas que tengo? Aquí lo sabes, que en plan... ¿Dónde puedo ver el recuento de... De las cosas estas, tío? Ah, mira. Ahí, ahí abajo. 41. Vale, vale. Me acabo de ver. Joder, qué número más pequeño, tío. Vale. Os lo juro que... Cuando acabe el juego... No voy a... No voy a tardar ni dos semanas en tatuarme algo, eh. No voy a... No voy a tardar... Ni dos... Ni dos semanas. Mira esto. Oh, vaya. Un ritmo. Bastante interesante. Oye. Tengo un talento nato. Admito. Amazing. ¿Que te quiero? Pues vale. Vamos a montar un grupo. ¿Qué te parece si tú eres... Mi groupie? Sí. ¿Tú qué? A ver. Los grupos tenían fans acérrimos que los seguían a todas partes. Mira la master. ¿Qué ha pasado? ¿No hago eso ya? Eh... Sí, supongo. Vale. Quiero ir a... Me parten las piernas. Vale. Estamos en... Creo que tiene que estar por aquí la tienda de animales. Puede ser. Puede ser. Tiene que haber un montón de cosas, tío. ¿Por aquí en medio qué hay? Lo que es que puedo investigar tanto que... El juego si dura 20 horas... A mí me va a tardar 40, tío. Eh, hola. Eh... Eh... Es broma, broma, gente. ¿Te imaginas? Eh... 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 A ver... Esta es la tienda, ¿no? Ahí está. Tengo la llave. Tengo la llave. Y aquí seguro que hay un montón de cosas, tío. Ahí está. A ver qué hay aquí dentro... Ahí tiene que haber un montón de cosas para lootear. ¿Qué coño es este tipo? Parece... Que es algo de... Los lobos. A ver... ¿Qué es esto? Son sus planos para atacar el convoy. Esta es la tienda de animales, a lo mejor no... Los lobos acabaron con el ejército. Tuvieron mucho más éxito que los luciérnagas. Creo que hemos acabado aquí. Esto es la tienda de animales, ¿esto? Madre mía, cuántas cosas, tío. Vale, creo que puedo mejorarme ya algo más con las pastillas. Sí. Vale. Pobre, para mí... Botequines más rápidos. Hala, para mí. 60. Me voy a esperar ya para el siguiente... Para las siguientes mejoras. Para la tercera ruta de estas. A ver qué me dan. Me esperaré. O sea, ahora recuperaré las de esto y me esperaré. Para mejorar. ¿Qué es esto? Equipar. ¡Ah! Ahora tengo... ¡Ah! Anda. Vale. Vale, vale. Ah, sí. La tienda de animales, sí. Unos gatos asilvestrados que tenía antes de ir a Jackson. Ahora puedo poner dos armas. Largas. ¡Qué guay! Y se ponen en el... ¿Tienes mascotas? Gente... Esto... Esto... No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero... Cuando se ha añadido la... La cinta con una nueva arma... ¿Veis que ahora tiene detrás la escopeta y el fusil que se le ven? ¿Antes solo se le veía un arma? ¿O se le veía dos? En plan... O ha cambiado en algo ahora. Eso de atrás. ¿Lo veis que se ve la escopeta y el arma a la izquierda? No sé, tío. No sé cómo se ve. O sea, no me he fijado en ese detalle antes. O sea, literalmente, si... No sé. Si cuando coges eso se añade otra arma y a la espalda me parece increíble, tío. A ver... No está tan como ganado sacar los colmillos girados. Vale. Vale. Se creó ahora. O sea, me parece increíble. ¡Eh! Que podía hablar con la chica. Hola. Ya. Perdón. Buena gente. Ok. Vale. Eh... A ver. ¿Qué nos quedaba mirar el mapa? A ver. Ábrete. Vale. Hemos mirado esto, esto... No sé qué es. Ah, vale. Eso es la zona de herramientas. No, es que a todo hay un montón para mirar, eh. A ver. Vale, vámonos. Sigamos nuestra aventura. ¿Qué es eso? ¿Qué es icono? Porque es tan grande esta zona. Estoy flipando, tío. Me encanta. O sea, llevo literalmente una hora aquí en la misma zona, tío. Y es que me encanta que sea así todo tan grande, tío. ¿Puedo saltar de aquí a allá? Sí, sí que puedo. Sí que puedo, sí que puedo. A ver, un segundo. Voy a mirar por aquí antes. Vale. No se andan con bromas. Uf. Estoy en dificultad normal, Daniel. Vale. Vale. Tengo como un machete, pero bueno, me llevo la hacha. ¿Por qué no? Y... He venido hasta aquí para coger esto y ya está. O sea, me están diciendo eso. Observar. Eh, quiero... Quería observar. Ah, vale. Ah, que tengo que ir por ahí. Espera, espérate. ¿Cómo, cómo? ¿El mapa? Ah, vale. O sea, tenemos que ir hacia allá, pero no podemos ir porque no tenemos gasolina. Y te lo estamos buscando por esta parte, vale. Ok. El valor ante aquí, ¿no? Es el emote de Black Lives Matter. Ah, no lo sabía. Acabía un emote sobre eso. O sea, qué guay. No lo sabía, no lo sabía. Perfecto. Vale. Vámonos. Vale, el banco está allá. El banco lo hemos mirado. Este edificio no lo hemos mirado. Vamos a ver. La gasolina está en el banco. Y en el banco ya hemos estado. En el banco, creo, ¿no? Vale. Vale. Tengo que hacer una añadida. Madre mía, es que cómo descubro esto. Entre el parkour y que soy un enfermo de buscar sitios escondidos, tío. Más pastillas. Las herramientas. La herramienta. ¿Cómo que ya está todo? Otra tarjeta de esta. Perfecto. Full coleccionables aquí, ¿eh? Y cosas. Vale. No quería mirar esto. No quería mirar. Bueno. A ver, el banco hemos estado ya, creo, si no me equivoco. Pero por allí hay más sitio, ¿lo veis? Por allí hemos ido. Estoy súper perdido en la vida ahora mismo. Estoy... Estoy más perdido que todo. A ver, esto es el banco. Vale, sí. El banco hemos estado, cien por cien. Eh... Nos queda mirar... Vale, creo que hasta aquí no hemos estado, aquí en la cúpula esta. Vamos a entrar aquí. O sí. Creo que me perdió. A ver. Y por allá el fondo que hay. Quiero... Quiero mirar todo antes de ir al sitio. El tanque está bien decorado, la verdad, con flores. A ver. Vale. ¿Dónde estamos yendo, tío? ¿Dónde estamos yendo, tío? ¡Una fogata! ¡Nos podemos curar! Tienen madera. Es reciente. Es reciente. ¿Puede ser, Tony? Quizá... Vale, ok. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver... Más cosas. Sinceramente, me gusta que haya tanto por descubrir porque es que no me quiero pasar el juego rápido, tío. En plan, quiero estar toda la vida jugando. Si puedo, me gustaría estar toda la vida jugando, tío. Bueno, no quiero terminar el juego, la verdad. Qué punta adentro del tanque, tío. Ah, bola. Iba a decir lo mismo, tío. Iba a decir... ¿Esto no han tenido un buen día? Ay, Dios. Uno de los primeros viajes a la luna. Hubo un incendio y los astronautas murieron quemados en la cocina. Bueno, al menos murieron por algo. ¿Esta mochila? Exacto. Eso es igual de comediante. O sea, que estamos hechos uno para el otro, gente. En plan... A ver... A propósito de la pelea de anoche, tomo nota de tus inquietudes y comprendo tus retinencias. Pero debes saber que hemos reducido las filas de... De Fedra. Muchos de sus soldados se han ido a nuestra lucha. Y sabiendo que pretenden escaparse de por los torres, se nos presenta una vertida de oro para darle el golpe final a Torre y a sus batones. Bueno, bueno, tenemos que priorizar las vidas de los nuestros y tú lo sabes mejor que nadie. Me alegro mucho de que me hayas planteado estas preguntas. Son asuntos que los líderes nos atrometan a diario. Estoy muy orgulloso de tus progresos y del soldado en el que te has convertido. Algún día serás un gran líder, Isaac. Y aquí podéis ver cómo es un gran líder. Vale. Sí, sigamos. ¡Es verdad, gente! El vídeo. Vale, dame un segundo, ¿vale? Otra vez. Subo el vídeo. Subir. Eh... Vale, dame un segundo, ¿eh? Título. Eh... Unboxing. Unboxing. Edición. Coleccionista. De... Last of Us. Dos. Parte dos. Unboxing de edición coleccionista de Last of Us, parte dos. Vale, perfecto. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Esto por aquí. Dame un segundo, gente. Que poco esto es rápido. Miniatura. No me la he descargado porque soy un simio. Y no me ha acordado. Mmm... Mmm... Vale. Guardar. Subir miniatura. Vale. Esto así. Esto así. Vi... Anuncios. A ver... 25 anuncios. Perfecto. Vale. Vale, ya está. Perfecto. Te imaginas. Vale. Sigamos. Ahora... Es broma, gente. Como hay con 25 anuncios. Sí, creo que no dura ni 10 minutos el vídeo. O sea... No, no, no va a haber ni un anuncio. A ver... A ver... No, no, no va a haber ni un anuncio. Mmm... Ok. Vale. Esta zona está toda vista menos la parte donde teníamos que pasar por una verja. Y, por cierto, vamos también a ir... ¿Esto qué es? Tío, pero... A ver... Ah, vale. Esto es el edificio de la cúpula. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ir por aquí. También están escaladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!